Hola, 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 soco, 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 soco Leo. Muchas gracias por el amor, por el apoyo, por el aprecio a cada uno de ustedes. debo no hable no, 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 esto es serio lo que vas a decir no hable esto es serio el socoleo anterior que grabó Carlos que iba casi para 200 mil views como en 4 o 5 días tuvimos que eliminarlo porque las personas protagonistas de ese cuento se sintieron aludidos desde aquí le mandamos disculpas esto no es con la intención de que nadie se ofenda esto es para reírnos no es con la intención de que nadie se ofenda y si no viajaba no viajaba aquí aquí han hecho cuentos míos disfrazados y cuentos de él y cuentos de él disfrazados que uno le cuenta a él y él lo da para allá o lo tira y le da para allá al final esto no es con la intención de que se ofendan una intención sana así que este jueves este jueves en el templo en la zona colonial en el templo en la zona colonial nos vemos este jueves salseo tírenme la mujer los tigres que les gustan mucho la salsa que voy a regalar 10 mesas 10 mesas vacías pero 10 mesas con el ramo arriba 10 mesas no podía le preguntar en el templo 10 potes 10 potes con su mezcla 10 millones de pesos tenemos hoy el intro oficial del socoleo ya este es el intro oficial vibra 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 rompe los choris rompe los choris rompe los choris el choris 25 28 28 porque 28 porque 28 bailarín viral en las redes sociales lo han visto en muchas cuentas de muchos artistas que tenemos hoy Carlos no salía aparte de esto no te han saludo hey los flochins 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 los flochins el diablo que es gracias nuestra gente de flochins que siempre nos manda nuestro trago aquí ya que maloco ya que la queme morenita ya oh gracias a a juchisanto que nos ha llamado para felicitarnos por 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 el proyecto el socoleo gracias a boruga boruga el mar boruga el líder los míos boruga boruga hermano tú sabes quién más nos ha felicitado por el proyecto el socoleo raymond y miguel ay mi madre yo papá yo papá boruli ahora esta rubia causó sensación yo creo no explícate hochi raymond y miguel boruga agarro después de ella ella no me ha escrito ella no tiene siete meses no me ha escrito en siete meses así no que a mí nada más veces se le salía una y yo quiero que se le sale pero además pero fuera de todo yo necesito que nuestro nuevo compañero me enseñe esos pasos frisadores que él sabe hacer no allá hay una cosa que le dicen la uni que él te lo va a enseñar desde que uno dobla mucha luz usted la uni aquí 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 y la madrina loco la madrina la madrina la madrina son tías la madrina soco la diada mira, mira, mira mira, mira está rico, está rico está rico, está rico hule cobre villa ¿qué tenemos hoy? doctor tú sabes cuando uno está degranado coge todo tipo de trabajo me ha tocado a mí trabajar en Planeta Azul claro, va a bailar agua ¿baila botellón? Baila agua tengo un vecino que me dice a mí, Carlos tú te levantas todos los días a las diez y yo, sí pero porque no tengo trabajo me dice la mitad voy a llevar el lunes para uno me llevo para para Planeta Azul para Planeta Azul doctor yo estoy muy bien porque me está enseñando el sistema el día fue cuando llegamos colmados de bellavitas el tipo me tiró un botellón que me dio ahí porque era un sistema él se montaba en el camión y lo tiraba así cuando ese botellón me dio entre el pecho el único trabajo yo duraba media hora desde que me dio doctor cuando yo logré revivir ¿dónde tú estabas? en esa página 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 ¿dónde tú estabas? doctor, a mí me pusieron a parar al lado de donde tú lo metes en el bebedero la vaina ese tipo me dio con ese botellón tú no ves que yo estoy pantalla plana ese botellón desapareció todo lo que era pecho eso me dio ahí cuando caigo de bañado caigo así como el otón y Jerry que la cabeza me va a la cabeza así ¿lo que fue que se te fue la luz? doctor yo no sé cómo es que esos tigras paran esa mierda 300 botellones por seguro y ellos oye oye como es que ellos gocean cuando tú no lo puedas parar agua digo agua fue lo que me dio oye ese botellón me dio yo pierdo la noción del tiempo que caigo ahí que el tipo me dice a mí ¿y qué te está pasando? digo 28 fue un camión que me dio bleh fue el botellón digo el botellón o el camión de botellones cuando me logro parar esos son de los trabajos doctor que uno no dura ni media hora me toca otro trabajo a mí que es de Guachimán leyes es que tú no sabes cuál estaba Guachimán si te quitan la 12 está botado si te dan un tiro también está botado si te duerme está botado perdido tu familia de la alta gracia cuando yo cojo yo me trabajo Guachimán 12 de la noche yo llevo un bispercito dice que para amanecer despierto un bispercito como así petaca una y media y estoy así tres y media y estoy así y hay una cámara que me está sacando la lengua si porque siempre hay cámara digo oye que es lo que está pasando cuando estoy ahí me llama un supervisor te estoy viendo que está cabeceando si porque mira adelante uno dos adelante uno dos por una radio y dice adelante uno dos cuando cojo la radio que el tipo me dice me adelanto uno dos digo aquí es ativo ativo y yo lo estoy viendo cabeceando digo por 6500 mensuales cualquiera cabecea usted está como que me está dando 300 dólares son 6500 me botó ese tipo duerme más que lo que cubre se metía se metía en esa noche en la fábrica cuando yo calcule cuando yo calcule lo que yo ganaba en peso 27 millones en la fábrica es 6500 para que yo la cuide digo yo hay problema aquí aquí hay problema algo desde el trabajo cojo un pica poy en el pica poy me dicen los chinos a mi no hay una cosa más tacaña que un chino yo creo que los haitianos pero nadie más tacaño que un chino usted va a ganar 8500 y va a trabajar de lunes a lunes y digo yo pues tú eras pacheco que trabajaba 24 horas y que es lo que te pasa a ti el día libre lo decidimos nosotros cuando me dice el chino a mi tú sabes que el 31 de diciembre para nosotros es de este teo temprano a las 7 te espero la suerte me lo dijo en chino yo no entiendo eso le llegue el día 2 cuando llego el día 2 yo veo que el tipo tiene un delantal un tipo un morenito tiene un delantal y ese no es mío eres tú usted está botado doctor usted sabe que hay cuatro gente en la vida que te pueden dar una golpita y tú no lo reconoces los haitianos los japoneses los chinos y los no no los haitianos los japoneses los chinos y los japoneses un haitiano te da una galleta y usted dice los japoneses los japoneses y los japoneses y los japoneses oye los japoneses 2.0 oye oye los haitianos los chinos y los japoneses y falta otro Los haitianos te dan una galleta y tú nada más haces un morenito. Los chinos te dan una galleta y tú no lo reconoces. Los chinos te dan una galleta y tú no lo reconoces. Falta uno. El humo que me estoy dando. El hecho es que con dos esa gente te dan. ¡Ah, no! Y lo topo. Ah, es verdad. Los topos nadie los conoce. Los topos nadie los conoce. Cuando usted llega al destacamento que el coronel te dice a ti quién te dio. Era morenito. Era alto, flaquito. Vestido de negro. Es verdad que tenía un caco y una máscara. Doctor, que una vez a mí a Volcán nos dien una golpeada. Que nos reconocieron por la prueba de ADN. ¿Cómo así? Volcán y yo privando di que de leones. Los tipos nos hicieron alto ahí. Nosotros di que lo más rulay. Dicen que no le fuimos en rojo. Cuando nos agarraron. Llegamos al destacamento. Volcán le dice a ellos. Ustedes abusan de mí por la pistola. Hubo uno que la sueltó. Volcán le tiró una galleta. La única. ¿Y la única por qué? Ese tipo va hacía como los indios. ¡Uhhh! ¿Y qué pasó? Cuando entran, nos dieron. ¡Nos dieron, doctor! Que al otro día Moñoño fue, di que yo conozco dos muchachos que están aquí. ¿Cuáles son? Moñoño anduvo casi media hora buscando quién eran nosotros. Le digo que por la prueba de ADN fue que nos reconocieron. ¿Y por qué no lo reconocieron? De la golpea que nos vieron todos. ¡Ja, ja, ja, ja! Los dos hombres me parecían dos bolas así. A mí se me salieron. Eso parecía que era un movie. Una película. Cuando al otro día, de la golpea. Así mismo. Digo yo, la fiscal no va a soltar. Dice, la fiscal ¿quién le dio? Vestido de negro. De ese tamaño. Caco negro. Unas armas. Diga quién fue. Unas botas. No hay forma de reconocerlo. Es que no hay forma. No, es verdad. El que reconoce un topo que te dio una galleta, se puede hacer adivino. Un día yo... ¿Tú iba a andar volcando, doctor? Siempre, y voy todavía. Volcán. Era lo más parecido al 9-11. Él tenía una ambulancia ahí. Todo el que entraba en el volcán, se desmayaba. Ey, ey, ey. Eso no es mentira, loco. Las ucas milagrosas le decían. Se entraba en el volcán como un cañón y era desmayaba. La ventilación es la vaina. La gente fumando ucas. Yo recuerdo que... Quizás lo que hago no es malo. ¡Anda! ¡Cómo malo! Oye, lo más parecido al 9-11 era volcán. Él tenía una ambulancia para aquí en la esquina ahí. Tú entrabas y era desmayado. Yo padre, ¿qué es lo que está pasando? No, no, siempre. Volcán se goza mucho. Tres veces a la semana. No, hombre. Y él ha videado. Volcán... Volcán es el lugar favorito del consultorio. Sí. No, es mío. Es mío porque me fía. El grupo mío entero ama volcán. A mí me encanta. Sí, porque ustedes no fuman. Ah, bueno, a ver. Ahí era el problema. Tú te imaginas el chorito ahí. Yo que... Yo que me la como. No fuma él. Yo no fumo. Él es que no fuma. O sea, ellos fuman. El de las amigas que fuman y amigos del consultorio. Estaban dos patadas, mamá. Por eso como yo que me... Que me la como. Ahí vos. Yo te lo estoy diciendo, tío. El canero un día. No termina. Más me la jata de July como tan así, mano. Termina. Me voy hasta mañana. No, que nosotros cuento por poco. La tipa no me ha vencido. Terminamos. ¿Pero qué tipa? Una amiga mía. Ahí es mi banana. Ahí es mi banana. Ahí es mi gente de la altura. 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 Ahí no, despiente el niño. Ahí no, despiente el niño. Ahí no, verdad. Ella nada más me dijo a mí, muy sabroso que estabas tú que le pediste besos y abrazos. ¡Ay! No, verdad es lobo. Y yo que estoy loco por irme en que sea nadando. Y no, verdad es que está frío. No hay más tenis. Ni más gorrito. Ni más abriguito. Si ustedes me permiten, a mí me pasó algo parecido con los besos. Anda, no, relax, relax. ¿Qué pasó? Sí, pero déjame decirte. ¿Qué pasó con él? Yo besé a mis 18 años. Pero cuando besé... Y ahora que tiene 30 y pico, ¿cómo se siente? ¿Cómo 30 y pico, loco? Yo soy una niña. Mira, pero cuando besé, ¿qué pasa? Que con quien yo me besé, entró su lengua completa en mi boca. Y yo me sorprendí. Yo le dije, loco, pero tu lengua es tuya, debe estar en tu boca, no en la mía. ¿Ah, pues tú sabías, Chulia? No, porque yo veía videos y yo me frustré con eso. Doctor, ¿le queda a usted, Chulio? A los 18. Yo estaba hablando mentira a los 18. Uy, la primera mujer que yo tuve. A los 18. La primera mujer. Porque a los 18 no tenía cuarto como Chulia a los 18. No te ayudo el sol. La primera mujer que yo tuve fue la mamá de los Torcitos. Pues no fue a los 18. Ese fue el primer amor y la aprendí. Tenía 20 y picadas. 18, hermano. Visto a los 18. El feo pasa, el feo pasa. Este no, este bailaba, iba a bailar un bonitillo. Se le cayó los cabellos, pero ese tipo tenía un pelaje. ¿Es verdad? ¡RICARDO! Ricardo tenía que quitárselas encima. Lion King era. ¿Es mentira Ricardo? Tenía una mohoña, muchacho. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Y este? Recibió besos de Julita. Para yo beso, yo tenía que ir a la casa de él. A darles besos de Julita. Para yo beso, yo tenía que ir a la casa de él. ¿Por qué? Julita lo me dejaba ahí en la casa. Oye, oye, oye. Festilla, como tía apoyadora. Ey, este tipo, mira. Ahora, este tipo es un abusador. ¿Por qué? El pobre de Chamil dándole al bolillo. Él comiéndole a la mujer. Voy a hacer tarea, decía ella. Prima mía, un problema ese. Y el pobre de Chamil dándole al bolillo. Que moraba. Ey, este tipo fresco, loco, ¿eh? Ey, ey, ey. Es mentira. ¿Cuánto me noto la que gane? No. Si, loco, 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 loco. Eso es loco.